A continuación, Estudios Sociales, Cuarto Grado. Estudios Sociales, Cuarto Grado. Líneas imaginarias convencionales, coordenadas geográficas y puntos cardinales. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio Aprendamos en Casa. Soy Zulma Leiva y les doy la bienvenida al año lectivo 2021. Recuerda que esta clase es un refuerzo a la guía de autoaprendizaje que puedes encontrar en el sitio web del Ministerio de Educación o puedes pedir a tu maestra que te las haga llegar mediante medios digitales. Hoy iniciamos un viaje lleno de muchos aprendizajes. Y aquí, en Cuarto Grado, este día aprenderemos acerca de las líneas imaginarias convencionales, las coordenadas geográficas y los puntos cardinales. Pero, ¿sabes tú cuáles son las líneas imaginarias convencionales? ¡Acompáñame a descubrirlo! Las líneas imaginarias son líneas inventadas por los cartógrafos que sirven para ubicarse y se representan en meridianos y paralelos. Los paralelos son aquellas líneas que se encuentran de forma horizontal, en posición a la línea del ecuador. Son las líneas más extensas que dividen al planeta en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Los meridianos son líneas imaginarias que van de polo a polo. El meridiano de Greenwich divide a la Tierra en dos hemisferios, hemisferio este y hemisferio oeste. Chicos, hemos descubierto que las líneas imaginarias convencionales, la línea del ecuador, divide a la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y que la línea de Greenwich divide a la Tierra en dos hemisferios, hemisferio este y hemisferio oeste. Ahora bien, ¿qué son las coordenadas geográficas? Te invito a que veamos el siguiente video. Las coordenadas geográficas son un sistema de coordenadas expresadas en números, letras o símbolos, que sirven para referenciar cualquier punto de la superficie terrestre, utilizando las coordenadas de latitud norte o sur y en longitud este u oeste, con respecto al centro de la Tierra y alineadas con su eje de rotación. La longitud proporciona la localización de un lugar en dirección este u oeste desde el meridiano de Greenwich, desde el cual medimos 180 al oeste y 180 al este. Es decir, es la distancia que hay entre un lugar cualquiera de la Tierra y el meridiano de Greenwich. La latitud proporciona la localización de un lugar en dirección norte o sur desde el ecuador. La latitud oscila entre más 90 en dirección norte y menos 90 en dirección sur. Es decir, es la distancia que hay entre un lugar cualquiera de la Tierra y el eje ecuador terrestre. Ahora sabemos que para ubicar un lugar específico necesitamos conocer cuál es su latitud y longitud. Ahora ya comprendo lo que he visto en algunas películas. Ahora bien, nos falta conocer otro dato más. Ustedes saben cuáles son los puntos cardinales y sobre todo, ¿cuál es la relación de estos con el Sol? Déjenme contarles que los puntos cardinales es el sistema de cuatro puntos que forman el sistema cartesiano. Y estos son el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Y por qué están relacionados con el Sol? Porque para que nosotros nos podamos ubicar en un espacio determinado, necesitamos localizar la salida del Sol. El Sol sale al este y se oculta al oeste. Esto no significa que el Sol se mueva, sino que lo comprendemos así por el movimiento de la Tierra. En algunos mapas podemos observar un diagrama circular con rombos unidos entre sí. Se trata de la Rosa de los Vientos, un símbolo internacionalmente reconocido en el mundo de la náutica. La Rosa de los Vientos es un instrumento que durante siglos ha sido de gran utilidad para los navegantes y que sigue siendo empleado en la actualidad. Presenta distintas divisiones para mostrar el rumbo del viento. La más general incluye los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Cada uno de ellos permite dividir el horizonte en sectores o cuadrantes de 90 grados. Entre cada uno de ellos aparecen otras cuatro divisiones, que son laterales. Estas se encuentran separadas por una distancia de 45 grados. Noreste, sureste, suroeste y noroeste. Con estas divisiones y subdivisiones es posible identificar un total de 32 rumbos asociados a la dirección del viento. ¿Sabías que para poder ubicarnos necesitamos un mapa? Los mapas tienen elementos básicos, como la cuadrícula, la simbología y la rosa de los vientos. La rosa de los vientos nos sirve para poder ubicar los puntos cardinales. Y los mapas están elaborados de tal manera que el norte quede en la parte superior. Pero, ¿sabes tú cómo ubicarte en el espacio utilizando tu cuerpo? ¿Te parece si hacemos un ejercicio? Muy bien, lo primero que debemos hacer es ubicar la salida del sol. Y déjame recordarte que el sol sale al este. En este momento, yo acabo de observar que por la posición en la que yo me encuentro, la salida del sol es a mi este. Por lo tanto, yo voy a extender mi brazo hacia el este. Vamos a ver. Extiendo mi brazo hacia el este. Esto significa entonces que extenderé mi brazo derecho y tendré el oeste. Y por consiguiente, hacia el frente está mi sur y a la espalda estará mi norte. Esta es una forma con la cual tú puedes aprender a ubicarte en cualquier punto en el que te encuentres utilizando tu cuerpo. Qué importante lo que acabamos de ver con ese ejemplo. Ya ves, es muy importante que todos en casa conozcamos acerca de los puntos cardinales. Pero ha llegado el momento de conocer para qué nos sirven. ¿Para qué nos sirven los puntos cardinales? Pues nos sirven para encontrar direcciones. Para ubicarnos en un sitio específico, por ejemplo, si nosotros estamos en el mar y salimos a pescar y volver a regresar a la orilla. ¿Nos sirven si nosotros queremos ir de campo a una caminata y para no perdernos? Además de eso, nos sirven para ubicar cualquier punto específico al que nosotros queramos ir a visitar. Como por ejemplo, un sitio arqueológico, conocer, ir a la farmacia o cualquier punto, a mi pueblo o cualquier punto al que nosotros deseamos visitar. Pero también hay que hacerte una pregunta. ¿Y qué instituciones de nuestro país utilizan estos puntos cardinales? Déjenme contarles que en primer lugar, todas y todos, porque todas nos ubicamos diariamente. Pero también existen instituciones como la Fuerza Naval, que a diario los utiliza para poder hacer sus recorridos en alta mar. La Fuerza Aérea para poder elegir sus planes de vuelo, así como también las líneas aéreas con sus vuelos comerciales. Nuestros pescadores utilizan también esto y es muy importante para todos aquellos mensajeros que llevan las cartas y que deben de llegar a sus casas para dejar sus encomiendas. Es por ello que es bien importante que todos aprendamos a ubicarnos. Es ahí la importancia que tiene para que nosotros los utilicemos en nuestra vida cotidiana y así cuando nuestros padres nos envíen a dejar una encomienda, una dirección X, nosotros con facilidad podamos llegar. Según la nomenclatura, las calles están en sentido de este a oeste o viceversa y las avenidas tienen sentido de norte a sur o viceversa. Después de todo este aprendizaje, ya estamos listos para aprender a ubicar qué países limitan con El Salvador haciendo uso de los puntos cardinales. El Salvador pertenece a América Central, al norte y al oriente limita con Honduras, al occidente con Guatemala y al sur con el Océano Pacífico. Tiene frontera marítima con Nicaragua, siempre en el Océano Pacífico. Hoy hemos aprendido que las líneas imaginarias convencionales del Ecuador dividen a la Tierra en el hemisferio norte y hemisferio sur y que la línea imaginaria de Greenwich divide a la Tierra también en este y oeste. Además, también hemos aprendido que los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste, así como también que el Sol sale al este y que es muy importante para poder ubicarse y que se oculta al oeste. Esto por motivos del movimiento de la Tierra. Ahora bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para aprender a ubicarnos en el espacio en el que estamos, como buscar direcciones, llegar a lugares específicos, aprender a ubicarnos en las calles para poder hacer nuestras compras, nuestros mandados, así como también para poder salir a hacer caminatas, para salir a pescar y todas aquellas cosas que nosotros a diario hacemos y de las cuales necesitamos orientarnos para saber a dónde es que estamos. Muy bien, entonces significa esto que todos y todas en casita debemos de aprender y de saber a ubicarnos a través de todos estos puntos. Por hoy, esto ha sido todo, pero no me voy sin antes recordarle lo importante de seguir manteniendo las medidas de seguridad. ¿Y cuáles son? La primera, que debes de lavarte bien seguido las manitas con agua y con jabón, eso es muy importante. La segunda, si tú sales fuera de tu casa, utilizar la mascarilla o alcohol gel en el caso de que tú no tengas jabón a la mano. Y la tercera es mantener el disasamiento físico y no salir de casa si no es necesario. Llegamos hasta aquí, por esta vez, en esta teleclase número uno, pero no olviden que los esperamos en la próxima. Adiós. Adiós.